En el marco de la celebración del Día de Muertos, Jorge Luis Hurtado Reyes, director de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, impartió la conferencia Una flor de cempasúchil para Día de Muertos en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. En la charla, el expositor compartió con los alumnos asistentes las reglas, elementos y los colores que se deben de emplear al realizar un altar, el cual, dijo, está compuesto únicamente por tres niveles, los cuales representan el cielo, la tierra y el inframundo. Mencionó que el color negro no está permitido, pues los prehispánicos tenían prohibido ponerse tristes, sufrir y llorarle a la persona que había fallecido, ya que para ellos la muerte era el paso a un nivel superior. De igual manera, recordó la importancia de colocar cuatro cruces con los elementos tierra, aire, agua y fuego, que simbolizan los cuatro puntos cardinales, así como purificar el altar, pues de no ser así, puntualizó, las ánimas no llegarán al lugar donde se les está honrando. En todo el altar nosotros tenemos siempre todos los elementos, en el altar tenemos nosotros el símbolo del fuego a través de las veladoras, tenemos el símbolo del aire a través de qué? De las banderitas y a través de las cadenas. Aquí voy a hacer un apartado ahorita y tenemos el símbolo del agua a través de la sal o los vasos con agua, tenemos el símbolo de la tierra a través de la fruta, a través de lo que estamos poniendo ahí, el barro y todo lo demás. Por último, Hurtado Reyes manifestó la importancia de informar a las nuevas generaciones acerca de esta tradición mexicana que actualmente es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo WASP, Marta Ortega.